la tranquilidad de que va a estar todo bien igual, ¿no? Eso pasó con Emir, porque fue medio raro la aparición de Emir, el enojo después de Marcelo cuando dijo para qué vino si no iba a poder asumir el compromiso. Nos contás bien, bien, qué pasó. ¿Vos preferiste seguir con el otro coach, con Facu? Lo hablaron. Contanos que vos, que siempre decís la verdad, capaz está bueno escuchar tu versión. Sí, me pasan dos cosas. Primero que toda la producción, no sé si Marcelo, porque yo la verdad que de afuera no sé cuánto le llega, cuánto decide él, cuánto no, y da igual, la verdad, que la producción desde un principio sabía que él tenía un viaje a Nueva York, que se propuso por la pandemia, y que en cualquier momento del año lo iba a tener que ir a cumplir porque ya lo tenía pago y los pasajes y todo. Y en un momento, bueno, pasó que tenía que irse ahora cuando se fue en julio, y lo habló y se fue. Con todo esto de la cuarentena, se fue más de lo que se iba a ir porque tuvo que volver y hacer 10 días de cuarentena, o 15, no sé. Y vino con su idea de quedarse. Pero entiendo que también sus propuestas, le surgieron un montón de propuestas más, y también vio que con Facu estaba todo re bien, le encantó lo que hizo Facu. También le pareció que Facu conoce más el show, cosa que él no. Claro. Y él fue muy sincero con eso. Y dijo, a ver, en mi trabajo todo re bien, yo siento que puede sumar más Facu, porque está hace muchos años, porque conoce el ambiente, a la gente de ahí. Y no, qué sé yo. Y le pareció, y lo hablamos, y todos estuvimos de acuerdo. Pero fue todo hablado, no fue que yo decidí quedarme con Facu. Yo los quiero a los dos. Te sacaron del medio. Y con Marcelo. Sí. Fue como consensuado. No sé si se enojó o no, pero entiendo que no es el único que renunció, y calculo que le habrá pasado lo mismo con todos, ¿o no? Sí, pero... Hubo el mismo sentimiento para con todos cuando se fueron. ¿Pudiste hablar con Emil? Eso es lo que quería preguntarte más que nada, porque no se lo notó como que se haya ido tan contento. De hecho, después hizo como una especie de descarguito, contando cómo se llamaba, porque quizás algunas personas no lo recordaban, y dejó como un mensaje ahí, directo e indirecto, ¿no? ¿Se fue bien? ¿Pudiste hablar con él? Sí, él se fue bien y está contento. De hecho, conmigo, nosotros tenemos una amistad, está todo súper bien, pero entiendo que ese descargo que hizo, yo no lo hablé con él, pero fue porque Marcelo hacía este chiste de, ¿cómo se llamaba? No recuerdo el nombre. Emil, un nombre árabe. Digo, creo que fue por eso, y porque también todos le notamos un tono medio, a Marcelo medio raro, que no sabés si es que está enojado o está haciendo un chiste. ¿Pero sentís que él pensaba que iba a tener más reconocimiento en la pista por lo que sucede en las redes sociales, o por el furor que él causa por ahí en esa plataforma? Porque la verdad es que aquel momento también sonaba un poco raro cómo él hablaba desde un lugar de coreógrafo que solamente te iba a coachear a vos, que él venía solamente por vos, que él si no, no lo hacía. Digo, ¿sentís que por ahí él se incomodó con el trato y esperaba algo por ahí un poco más elevado? No, al contrario, él no pensaba que iba a tener un reconocimiento como en las redes. Es más, su duda era, che, yo podré cumplir con esto, porque es muy distinto a lo que yo hago. Yo entiendo que él es muy como yo, que habla y vos no sabés si está siendo agrandado o en realidad es que no se sabe expresar. Pero él es todo lo contrario. Él lo que tuvo fue miedo de no cumplir bien, respeto ante todo. Y eso que tienes un halago para conmigo, es decir, si no era con Karina, no iba. Está siendo sincero y... No, le mandamos un beso. Porque encima la rompe. Y la rompe también, porque los primeros trabajos que hizo con vos, la verdad que siempre estuvo muy bien, siempre fue muy respetuoso acá con todos y la verdad es que lo vamos a extrañar mucho y ojalá... Mirá que bombardeado todo y él siempre bueno. No pasa nada, ¿viste? Ojalá que pueda volver en algún momento, tal vez como participante que por ahí le gusta un poco más. Eso estaría bueno. O desde otro lugar, capaz que pueda venir acá en algún momento. Así lo conocemos más. Pero pasamos de Mir al jurado y voy a lo que decía Gaby recién. Esta frase que te dijeron que... ¿Cómo es que no tienes que...? Que llegó a su techo en el baile. Que llegó a su techo. La limitaron totalmente a que siga creciendo. Sí, nada más y nada menos que el amigo encima. Angelito te lo dijo. O sea, tu amigo. Sí, sí. No sé. Yo, a ver, cuando salí de ahí, viste que uno se calienta todo por la adrenalina. Yo no me enojé. No me enojé, rara. En esta oportunidad no me enojé. Y me fui y que, bueno, traté de ser positiva y de decir... A ver, es verdad que uno, con su falta de actitud o con su poca seguridad en uno mismo, puede ponerse límites y si no vences eso, digo, no creces, ¿no? Claro. Pero no siento que sea mi caso. Y la verdad que traté de tomármelo bien para no hacer un quilombo, porque sí, la frase llegate a tu techo es fuerte, me parece que no está bueno decírselo a nadie. Yo no soy muy... Por ahí tengo mucha seguridad en mi carrera. Entonces no me afecta. Pero puede que agarres a alguien debilucho y no está bueno. Trato de creer que fue con otra intención y no lo terminó de decir bien. Claro. Pero ¿pudiste charlarlo, Cari? ¿Lo pudiste hablar con él? ¿Le manifestaste tu enojo, tu molestia, quizás? No, no, no. No. No, traté de tomármelo bien y tampoco me afectó. Digo, a ver, yo me considero objetiva, no digo que bailo bien ni en Pepe por algo quise venir a aprender. Sí. Pero no considero que no esté creciendo. Creo que tal vez de una forma muy chiquita me parece que... A ver, alguien que ensaya todos los días, viene el sábado o domingo. Inclusive lo he feriado y hacemos doble turno si no estás creciendo, suicidate. Pero, pero qué sé yo, me quedo con... Qué fuerte, suicidate. Me quedo con... Con lo que vio Jimena, con lo que vio Piquín también, que dijo, bueno, una evolución hay. Y si no hay, está todo bien, no pasa nada. ¿A vos te gustó, Cari, lo que viste? Después, ¿lo viste? Lo vi, me gustó. ¿Te gustó? Sí. O sea que no coincidí con lo que dice el jurado. A mí me encantó. No, acá incluso lo redefendimos a la coreografía y a cómo lo bailaste. Está buenísimo lo que viste. La elección del tema también, sí. Muy buena. Porque tiene que ver la elección del tema, el vestuario. El vestuario. Estaba todo como armónico. Yo con Lourdes no tengo una amistad y por ahí nuestros, digo, los momentos donde nos cruzamos fueron más negativos que positivos, pero no sé, nadie puede discutir que es bailarina de las mejores que tenemos en el país y la verdad que yo escucho lo que ella dice y escuché lo que dijeron. Sí, sí. Es que realmente porque todos recordamos el primer bailando, por supuesto, y vemos una evolución y la verdad que uno viene acá con toda la energía, con todo el ensayo encima, porque uno de verdad que para traer algo totalmente digno y estar a la altura justamente de las demás parejas, tiene que romperse el alma ensayando y toda esa parte no lo ve quizás el jurado y venir acá y que te dirían que llegaste hasta acá, digamos que este es tu techo, no está bueno, porque tampoco no te motiva, claro, no te motiva a seguir creciendo y decir, bueno, Facu, hoy poneme este trucazo que me voy a reanimar a hacerlo. Por eso siempre está buena una evolución constructiva. Además, se lo están diciendo a una figura como Karina también, ¿no? No se lo están diciendo a una chica que recién arranca, que no sabe si va a ser artista, si es mediática, digo, se lo están diciendo a una figura muy importante de la música, que tiene mucho escenario, mucha trayectoria y me parece que para mí decir que alguien llegó a su techo, sobre todo cuando sos artista, debe doler, digo, capaz. Lo que se había cuestionado, igual yo, perdón que corté a alguien, ¿Puedo? Sí. Yo soy de las que cree que por ahí no hay que hacer diferencia si tenés un año de carrera, si estás aprendiendo, si estás en duda de ser artista o si tenés 20 años de carrera. Digo, está bueno que sea igual para con todos porque después también, digo, nos quejamos cuando le rinden homenaje a gente y le ponen una nota que tal vez no lo vale pero por ser un artista ya consagrado. Pero por ahí sí pienso que una frase, ojo, yo repito, quiero creer que lo dijo con otra intención y se entendió mal. Pero es una frase que por ahí no está buena decirle a nadie, ni así recién empieces ni ya tengas muchos años. De todas maneras a mí no me afectó ni me enojó ni nada y si tengo la capacidad de crecer lo voy a seguir haciendo con esa frase o sin esa frase y si no, también. ¿Y qué sentís que tenés que como mejorar o tratar de llegar a convencerlo del todo, angelito, para que, qué sé yo, te ponga un 10? ¿Qué sentís que te falta? Mira, yo te respondería que eso no va a suceder, así que quiero un poco de seguridad. Un poco de seguridad tiene que ver. Todo puede pasar acá, ¿eh? ¿Por qué? ¿Pusieron 10 a cada uno? Me vas a decir que no. ¿Por qué vos no? Claro, tal cual, totalmente. Igual quiero ir a algo. Si sí valoro, a ver, me dicen siempre que miro mucho al piso y si bien no estoy mirando tanto como antes, es verdad y eso lo tomo un montón. Sí hay una falta de seguridad mía, pero claramente porque estoy en un lugar en el cual en la vida te hice una clase de baile. No tengo ni corno idea cómo se hace y es un lugar donde no me siento nada cómoda, pero a mí me gusta no sentirme cómoda y salir un poco de ese lugar de ir a lo seguro. Claro. Qué bueno. Parte del aprendizaje. Vos fuiste jurado y este año estamos viendo que por ahí el jurado está dando como unos puntitos de más por ciertas situaciones. Tanto el cariño como el otro día que de repente Hernán Piquín le pone un 10.